Píldoras Pogre SQL, episodio número 51. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 51 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar, como siempre, acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Pues sí, hablamos de Pogre SQL. Antes de nada, me presento por si alguien todavía no me conoce. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que échale un vistazo. Vamos ya al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el Old Snapshot Threshold, que es un parámetro que determina el tiempo antes de que una instantánea sea demasiado antigua para leer las páginas que cambiaron después de que se tomó esa instantánea. Continuamos, como en anteriores episodios, dentro de la categoría Resource Usage. Si vemos un poco en profundidad las características de este parámetro, vemos que tiene un contexto Postmaster, que sí necesita reiniciar para poder guardar ese valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Asynchronous Behavior. Como hemos comentado anteriormente, este parámetro establece la cantidad mínima de tiempo que se puede utilizar una instantánea de consulta sin que tengamos riesgos de tener ese error instantánea demasiado antigua. Los datos que se han quedado como quien dice muertos durante más tiempo de este pueden aspirarse. Si este valor lo especificamos sin unidades, se va a tomar los minutos. Un valor de menos uno, que es el predeterminado, es decir, el que si no establecemos nada va a estar por defecto, va a desactivar esta característica, configurando efectivamente el límite de antigüedad de la instantánea en el infinito. Y este parámetro sólo se puede configurar al inicio del servidor. Para comprobar el valor podemos hacerlo de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en select, escribiendo name espacio el nombre del parámetro cerrado con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show espacio el nombre del parámetro cerrado también con punto y coma. En cuanto al código fuente, si hacemos una búsqueda en github para ver aquellos ficheros en los que encontramos este parámetro más comúnmente, observaremos ficheros como el snapmgr.h y también el prumheb.c y el oldsnapshot.h. Y hasta aquí el episodio número 51 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Te esperamos en todopostgresql.com con muchísimo contenido para que puedas certificarte como un experto. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!